Mira, este... Y oye, ¿qué hay con Olmairi? ¿Qué es la que hay con Olmairi? Olmairi, Olmairi, vi ahorita, vi ahorita... ¿Sabes qué? Hablando de eso... ¿Cómo está tu relación con Olmairi? Vi que salió un story y ahora va a vender tenis. Ahora está vendiendo tenis. Y ropa, y ropa. ¿Tú te imaginas que tengo una línea de ropa, Olmairi? Sí, eso dice. ¿Tú te imaginas? Nah, pero ¿quién le va a hacer los artes, cabrón? ¡Carde! Ah, mira, qué idea más original eso. No se le ocurre a nadie. Es que lo que pasa es que... Diablo, gente. Aquí esto me puede costar quizás un negocio fuerte. ¿Te puedo aconsejar algo? Yo creo que hacer negocio con Olmairi... ...no es lo más aconsejable ahora mismo. Eso es lo que todo el mundo está hablando. Pero pues el pana, no sé, en toda su carrera ha confiado en el arte mío. Ah, ¿de verdad? Sí. Ok, pues estoy hablando bien. Cuando él empezó yo... No le tires la mala, gente. No le tires la mala al Olmairi. Estoy hablando bien, Olmairi. Yo le hice todos los artes de las canciones. Ok, 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 ok. Y como que no me gustaría decir nada de él. Ok, ok, ok. Pero en verdad que se tome sus medicamentos y que... ...le deseo lo mejor siempre, en verdad. Qué más, qué más. Unas palabras para él. Unas palabras tú de amigo para Olmairi. No, yo se lo digo todo el tiempo a él. Mira, aunque tú me veas así, yo... Con tatuajes y pendejaces. Mis familias son pastores y... O sea, mis papás son pastores. Y yo tengo como que pues esa creencia y... Pero yo siento que es lo que tiene que hacer en verdad. Como que cogerlo en serio, en serio. Pues lo de Dios. Porque pienso que Dios no es un relajo. Bueno, pero él ahora mismo está en el camino del Señor y se acaba de meter en... By the way, esto sale después, pero estamos grabando esto el día después de su arresto en Dallas. Para que la gente caiga en tiempo de... By the way, puede parecer que lo que estoy diciendo es como que insinuando que él no está bien metido en la iglesia. Pero lo que pasa es que quizás su personalidad es como que... Ajá. Es como que así, ¿ves? Está complicada la situación de... Yo no sé, no sé, no sé. En realidad no sé. Vamos a cambiar el tema.